¡Valar Morghulis, mis descendientes valyrios! Aquí, el maestre Alyx. Esta vez toca video especial, ya que tenemos trailer, o más bien trailers, de la segunda temporada de House of the Dragon. Entonces tendremos videoanálisis, y de una vez aviso, aquí habrá spoilers. Así que, sin más preámbulo, ¡comencemos! En sí salieron tres videos, pero dos son trailers oficiales, por lo que nos enfocaremos en esos dos principales videos. Y empecemos con el trailer de la propaganda verde. Bien, muchos me han pedido que casi casi hable segundo por segundo, por lo que vamos a ello. Pues obviamente empezamos con una introducción a los verdes, decidiendo el bando, antes de que nos expliquen que este es el trailer del Consejo Verde mostrándonos al emblema Targaryen en tono verde, que en mi opinión, se ve espectacular. Bien, en un inicio nos muestran a Alicent en lo que parece ser un septo, en donde antes solían ir juntas Rhaenyra y ella, pero en esta ocasión, pues, se encuentra sola y recordando a Viserys. Luego nos enseñan una imagen de Pozo Dragón, y de voz en off, escuchamos a Alicent explicando a alguien que los Siete Reinos estaban en paz, y al parecer ese alguien es Larys Strong, por el bastón que vemos aquí al lado. Tenemos la Fortaleza Roja, removiendo los estandartes con el emblema clásico de los Targaryen, y en su lugar colocando el estandarte de Aegon II Targaryen, con el dragón dorado, en honor a su dragón Fuego Sol. Vemos el consejo privado de los Verdes, por lo visto Alicent sigue siendo parte de él, vemos a Criston Cole, Otto Hightower y otras dos personas, parece ser que uno es el maestre. Y a continuación unas imágenes de Rhaenyra con Alicent explicando que Viserys sabía que el reino no aceptaría a una reina, algo que ella solita creyó y tergiversó la información para coronar a su hijo. Vemos a Aegon en el Gran Salón, dirigiéndose al Trono de Hierro y ocupándolo, posiblemente sea una junta real. Ojalá se corte cuando se sienta. Podemos observar a soldados en la Fortaleza Roja preparando escorpiones para la llegada de los dragones enemigos, y lógicamente vemos a un hermano Cargill. ¿Será que ya nos están diciendo en qué terminará la serie, con la toma de la capital por parte de los negros? Bueno, no lo sabemos. Mientras, de fondo, Otto entiende que los negros ahora buscarán venganza, y es lógico, la usurpación al trono y el asesinato de Luke no es prueba suficiente para querer venganza. Parece que esto es después de que Aemon explicara lo sucedido en Bastión de Tormentas. Luego tenemos un pequeño vistazo de Daemon, observando lo que parece ser un campamento de los negros, y Rhaenyra en Roca Dragón, en donde se encuentra como ansiosa. Luego nos muestran un dragón, que parece ser Xyrax. También tenemos a un guardia de la ciudad, que recordemos son leales a Daemon, por lo que esto puede ser sangre y queso, internándose en la Fortaleza Roja, para acabar con la vida de uno de los hijos de Helena y Aegon II Targaryen. De hecho, a continuación podemos observar a sangre y queso entrar en los pasadizos secretos del castillo. Después vemos la corona de Aegon el Conquistador, la cual ahora la tiene Aegon II Targaryen, y es colocada en un yelmo, que obviamente usará Aegon II. Probablemente estamos viendo cómo se prepara para la batalla del reposo del grajo, en donde, ojo ojo, bien spoiler, nos despediremos de alguien que queremos mucho, Rhaenys Targaryen y la dragona Melis. A Aegon parece enfrentar a Larys Strong e intenta mostrar de qué está hecho. Luego tenemos el gran vistazo de Sunfire, o Fuegosol, o Fuegosolar, como le digas, dragón de Aegon II Targaryen, considerado uno de los más hermosos. Y en lo personal, es mi favorito. Muestran una plática entre Alicent y Aegon II, y los disques sacrificios para ponerlo en el trono, pues realmente nadie se los pidió. Y vemos lo que parece ser Harrenhal, con Caraxes sobrevolándolo. Pienso que es Caraxes por lo delgado que se ve el dragón. Y lógicamente Daemon debería aparecer aquí, ya que él es quien toma Harrenhal, y servirá como sede de los negros durante gran parte de la guerra, siendo un punto estratégico en la danza. Luego nos muestran a Aemond conversando con Ser Criston Cole, que para este momento ya es mano del rey, por lo que Otto Hightower fue removido de su puesto. ¿Será que Aemond ya habrá sido proclamado príncipe regente y protector del reino para este momento? Es probable. Si es así, merecemos verlo con la corona de Aegon el Conquistador, la cual en los libros llegó a usar tras ser proclamado protector del reino. En fin, Aemond afirma que él podría contra alguien como Daemon, por lo que aquí estamos viendo que los verdes están pensando en ir a Harrenhal para quitarle su posición en la guerra. También nos muestran gente, posiblemente en Desembarco del Rey, despidiendo al príncipe Jaehaerys durante su funeral. Recordemos que Jaehaerys es hijo de Aegon II y Helena Targaryen, y morirá a manos de sangre y queso. Según Otto, ellos prevalecerán y traerán paz, algo que sabemos no es verdad. Luego vemos a los Brackens y Blackwoods, milenarias casas con un milenario conflicto. Puede que estos sean Amos Bracken y Samuel Blackwood, momentos antes de la Batalla del Molino, en donde sabemos que Daemon Targaryen será esencial. Nos muestran escenas de los verdes, y luego tenemos esta con Criston Cole desenfundando o limpiando la espada. Esto parece indicar que es antes o después de la ejecución que vimos en el anterior teaser hace unos meses. En la Fortaleza Roja hay una sirvienta limpiando sábanas con sangre, probablemente limpiando lo que dejaron sangre y queso. Y Otto Hightower explica que el camino que hay que seguir de ahora en adelante es la violencia, algo que Aegon II disfruta y acepta, y quiere iniciar la guerra. Y nuevamente tenemos a Vhagar en todo su esplendor y bastante temible. También tenemos escenas de guerra y la batalla o enfrentamiento más bien de los hermanos Cargill. Nos muestran un castillo desconocido, con un ejército llegando a él. No sabemos bien de quién se trate y de cuál se trate, Pero fuertes rumores dicen que es una avanzada Lannister, llegando al castillo Colmillo Dorado de los Lefford, cerca de Roca Casterly. Y vemos un nuevo dragón, parece de color verde, por lo que probablemente es Jace llegando al norte o algún lugar en él. O también puede ser Baelat Argan. Tenemos a Aegon caminando al trono de hierro, y vemos como los bandos ya están completamente divididos y seguros de seguir a sus legítimos reyes. Y por último, pero no menos importante, tenemos este nuevo dragón, en lo que parece ser Roca Dragón. Es como Gris, por lo que hay dos opciones. Es uno nuevo, o es uno que ya vimos anteriormente, pero ahora lo vemos más maduro. Puede ser Bruma, dragón de Leinor Velaryon. O puede ser Fantasma Gris, dragón salvaje. Lo curioso es que el aspecto es similar a los dragones de Daenerys. Y ahora sí, vamos por el trailer o propaganda de los negros. Peleamos por Rhaenyra, y tenemos el emblema negro con rojo clásico de los Targaryen. Al parecer no usarán el emblema de Rhaenyra en los libros. Pero bueno, primera toma, vemos un funeral, probablemente en honor a Luke Velaryon. Parece que están incinerando el cuerpo, como sería tradición para los Targaryen, pero ¿eso significa que encontraron los restos? Y bueno, algo interesante en este trailer es que al igual que Alicent, ambas están recordando a Viserys. Pero simplemente en este caso Rhaenyra está diciendo que Viserys la había elegido a ella como heredera. Y la vemos cansada y destrozada por la muerte de su hijo. Algo bastante lógico. Esta escena me encantó. Tenemos Harrenhal de fondo. Rhaenyra montando a Cyrax volando sobre el ojo de dioses. Y es la primera vez que vemos la sagrada isla de los rostros, donde habitan los hombres verdes y donde está repleto de arcianos. Como dato extra, aquí en esa isla se selló la paz entre hombres e hijos del bosque. Luego vemos un dragón a lo lejos y otra vez a Rhaenyra acompañada de una doncella. Observamos a Cyrax desde Rocadragón. Puede que esto sea antes del funeral en honor a Luke. Parece que está esperando su regreso. A continuación nos muestran esta otra escena. Cyrax y Rhaenyra en la costa cerca de Bastión de Tormentas. Observando a alguien tirado. ¿Serán los restos de Luke? No lo creo. Pero si es así, tendría sentido que lo estuvieran incinerando. Luego vemos a Aegon II Targaryen sentándose en el trono de hierro que le correspondía a Rhaenyra Targaryen. Y seguido tenemos una super escena a Valyrios. Mientras Rhaenyra explica que ya fue el colmo y que no buscará la paz porque la guerra ya está en marcha. Y que al parecer Daemon apoya al 100% esta decisión. Vemos en la mesa de una escena a Jace, a Bela y a las semillas de dragón a Dambelarion, Ulf el Blanco y Hugh Martillo. Luego vemos como a un guardia real en Rocadragón observando a un dragón. Pero algo me dice que este es Erik Kargil haciendo guardia. Luego parece que nos habla Jace que ya llegó al norte y efectivamente es el príncipe quien se encuentra en el muro con Cregan Stark. No los reconocí en un inicio, pero sí son. Jace trae sus chinos como su padre. Más Strong no se puede ser. Por lo que es bastante probable que cuando Jace llegue a Invernalia, Cregan lo invitará a visitar el muro y a la guardia de la noche. Como debería serlo un verdadero príncipe y heredero. De esta forma demostrará que realmente le importa el apoyo norteño a la causa de los negros. Y por si no se dieron cuenta, se alcanza a ver Hielo, la espada ancestral de acero valyrio de la casa Stark. Que incluso llega a usar Ned Stark en Game of Thrones. Después vemos a un Hightower. Parece ser Wayne Hightower, hijo de Otto Hightower y hermano de la reina Alison Hightower. Luego vemos escenas de batallas. Habrá varias por lo que es difícil saber cuáles sean exactamente. Y nos muestran a Aemond en lo que parece ser Harrenhal. Lo que significa que efectivamente puede que la serie termine con la toma a desembarco del rey por parte de los negros. Recordemos que cuando Aemond toma Harrenhal, los negros aprovechan para hacerse con la capital. Por lo que sería excelente ver a Rhaenyra ocupar el trono de hierro al final. ¿La harán sangrar como en los libros? Pero bueno, mientras Corlys Velaryon nos platica qué está pasando en la guerra. Y le afirma a Rhaenyra que debe acabar con esa bestia. O sea, los verdes. También vemos a Daemon de espaldas un poco nervioso, entrando en alguna fortaleza. Probablemente en la de los Bracken. Por eso tendremos esa amenaza en la que dice que hay que renunciar al falso rey o morir quemado. En fin, ¿por qué me imagino que es en contra de los Bracken? Pues por esta toma que pareciera ser un molino. ¿Será la batalla del molino? También nos muestran a Baelah Targaryen, hija de Daemon, y a su dragón Danzarina Lunar. Quizás están escapando de la guerra, o está aprendiendo a volar, o está atacando en alguna batalla. Hay una conversación entre Rhaenyra y Rhaenys. Nos muestran a Aegon II Targaryen golpear con un mazo a alguien, supongo algún traidor verde. Luego nos muestran otra vez a Vhagar. También tenemos el Consejo Negro, probablemente en Rocadragón o en Harrenhal. La pelea de los hermanos Cargill, Errik contra Arrik. Y algunas escenas de Rhaenyra, bastante disgustada con la situación. Y la última toma, es uno de los dragones más poderosos y espectaculares. En lo personal me encanta el Gran Caraxes, con Daemon Targaryen montándolo. ¿Será su llegada a Harrenhal o será su llegada al campo de batalla? Y bueno, eso sería todo de momento mis descendientes valyrios. Ya teníamos el mes de estreno, en junio. Pero ahora sí ya tenemos de exacto. 16 de junio del 2024, llega la segunda temporada de House of the Dread. Espero te gustara el videoanálisis. Nos vemos pronto en la próxima sesión. No olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Así me ayudarás mucho a seguir creando contenido. ¡Alarmorghulis!